Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia Strongest Hero Voy a apagar el ventilador por la salud de vuestros oídos Y hoy tenemos un videíto de PvP Arena probando a Hawks Sinceramente, lo he jugado 4 o 5 partidas Y me gusta y me disgusta Tiene puntos muy positivos y tiene puntos muy negativos Como puntos positivos voy a mencionar que me recuerda un poco a Izawa No en el punto de vista en el que da puto asco Sino en el punto de vista en el que se mueve bastante a la hora de golpear Y en muchas ocasiones, si el rival no tiene muchísimo rango Cosas como, yo que sé, Uraraka, cosas como Deku y cosas por el estilo Pues en muchas ocasiones, simplemente spameando los básicos Nuestro personaje se va a mover lo suficiente Y ahora lo veréis, lo intentaré explicar con algunos ejemplos prácticos Para que lo veáis directamente Nuestro personaje a la hora de golpear con los básicos Se va a tirar hacia atrás y va a atacar hacia delante Cuando lo crea conveniente O básicamente cuando continuamos con el combo de básicos Esto es algo muy pero que muy bueno Porque vamos a ganar distancia del enemigo Vamos a golpearle con algunas plumas residuales Que se van generando conforme vamos haciéndolo el combo de básicos Y luego posteriormente nos acercaríamos para continuar con el combo de básicos Sin embargo, le veo muchísimas carencias en el término de uso de habilidades La W es muy difícil de dar Obviamente, pues bueno, ahí entra la habilidad de cada jugador He jugado 4 partidas y creo que he dado literalmente una W Es muy, muy mala noticia Dado que si activamos la W, si damos con la W Pues tanto nuestra E como nuestra Q van a hacer bastante más daño Y aparte vamos a generar más energía de ultimate Que es lo que yo creo que realmente es interesante Muy pero que muy interesante para este personaje en el PvP Estar en la ultimate Por ello, yo en el caso de jugarlo nunca lo llevaría en primera posición Es decir, yo no llevaría a Hawks el primero Sino que lo llevaría el tercero Para en el caso de que salga, pues básicamente tirar la ultimate De igual manera, no he visto como funciona la ultimate de este personaje en el PvP Porque por lo más general Todas las habilidades ultimate tienes que golpearlas Incluso, por así decir, Stain Que utiliza su ultimate como un modo de combate Que cambia de estancia y básicamente empieza a tirar espadazos Con la hoja de su espada Pues antes de entrar en esa stage En esa forma, en ese modo Básicamente debes golpear al rival No sé exactamente cómo funcionará la ultimate de Hawks en este aspecto Pero vamos a intentar testearlo A priori todos los bugs y todos los fallos Y todas las cosas que estaban asquerosamente broken de este personaje Ya han sido fixeadas Pero aún hay muchas Mira, aquí lo estamos viendo Un tío que juega Hawks de cuarto Vamos a ver De cuarto, perdón, de tercero También utiliza personajes bastante desagradables Tampoco os voy a mentir Se ha activado directamente la habilidad especial Así que tampoco tengo ningún tipo de intención de acercarme Vamos a ver ¿La damos? ¡La damos, eh! Pues eso nos va a dar muchísimo DPS Aquí veis que con nuestro combo de básicos Vamos golpeando desde lejos Y vamos ganando distancia Cosa que realmente es muy bueno O sea, la verdad que es que es muy pero que muy bueno Obviamente tenemos que utilizar nuestra Iba a decir Voy a ponerme a dar actualmente todas las Es que es muy bueno eso Aún así, pues bueno, me ha pillado Y es el problema de que De que posiblemente Tokoyami Es uno de los personajes que mayor rango tiene A la hora de pelear en En el PvP, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar Ahí veis Es que ese dash hacia adelante Es una auténtica barbaridad Es una de las grandes ventajas del personaje Pero al mismo tiempo Si continuamos uno de nuestros combos Cosa que no sé si va a ser capaz Si no sé si va a ser capaz de hacerlo Veréis que en muchas ocasiones Vamos a lanzar el rival Lo suficientemente lejos Como para que no seamos Ni siquiera nosotros mismos Capaces de continuar el combo Y esto es muy malo Esto es muy pero que muy malo Y es una de las cosas Que no me termina de convencer del personaje De verdad O sea, me llama mucho la atención Y me parece súper divertido Súper poderoso Súper... Súper todo Súper, súper Es un pollo volador O sea, está guapísimo el personaje Pero, pues bueno Tiene otras carencias Tiene otras carencias Que a lo mejor otro tipo de personajes No tienen De hecho Voy a intentar A ver si tengo suerte Y puedo enseñaros Lo que os estaba mencionando Lo he matado sin querer Pido perdón He matado al pollo ¡El pollo supremo seguido! Soy el pollo del KFC Y tú no sé qué eres exactamente La verdad Vamos a activar esto Para intentar que Lo que no sé Otra de las cosas Que me parece interesante Saber y testear Es si Perdón Si la... Es que estoy un poco foco ¿Vale? Es que he jugado a este personaje dos veces Contra Izawa No mola Bueno No mola Y sí mola Y os explicaré por qué Porque si mi teoría No es incorrecta Voy a tirarme el triple Y voy a decir Que este personaje Es capaz De... De popear El... El daño Este de... No me va a salir Voy a decir Que este personaje Es capaz De activar El counter El counter automático De Izawa Simplemente Con las plumas Del... De la Q Y eso es muy bueno Porque básicamente Te quitas un dodge Que estaría haciendo el rival Que no mola nada Pero que no mola Absolutamente nada O sea No mola Nada, nada, nada ¿Qué está pasando por aquí? ¿Por qué no me ha hecho daño? Bueno, no me quejaré Bueno, sí me quejaré ¡Ah! ¡No! ¡Qué asco de Izawa! De verdad No se borrará del juego ¡Hijo de puta! ¡Tira para el suelo, hombre! Aún así me va a quitar Pues bueno La mitad de la vida O al menos un cuarto de la vida Simplemente por existir Aquí es donde viene el problema Quiero saber Me ha marcado, eh Quiero saber cómo se va a subir Me está reventando el culo ¿Vale? Buah, esto acabo de hacer Una troleada increíble Pues sí que hace knockback, eh No lo han quitado Y se pone a volar A tomar por culo Sí que hace knockback Sí que hace knockback Sí Sigo pensando que es mucho mejor Pero que muchísimo mejor Llevar al personaje al final Pero que muchísimo mejor, eh Voy a seguir probándola así Porque al fin y al cabo Lo que quiero enseñaros Es al personaje No a otro No quiero llevar a Stain Y reventar todas las caras De los rivales En poco tiempo Sino que quiero probar a este Pero una de las carencias Que le estoy viendo Es que como se mueve tanto Pues pillo todos los Pillo todas las cositas De Izawa, eh Las pillo Mira, mira, mira Cómo las he recogido Me encanta, me encanta Marcado Y gol Las pillo todas, eh Nada, nada, nada Me he suicido Nunca juguéis Hox Contra Izawa Intentad evitarlo, ¿vale? La madre que me parió Stain que sigue siendo El personaje que mejor se lleva Ya a este punto En este punto Stain Lo llevo muy bien Me atrevería a decir Que soy muy bueno Jugando a Stain El mejor del mundo Puede ser Dicho esto Me como una habilidad Del rival Me la como otra vez Maravilloso Ole Soy muy bueno Soy muy bueno con este ¿Para qué lo vamos a negar? Y ahora Uno de mis Nemesis Endeavor No sé muy bien Jugar contra Endeavor Os lo digo seriamente Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim Pim, pom Pim, pom Fortísimo Pues bueno Vamos a ver si con un par de partidas más Salimos de dudas Pero insisto Al igual que Algunas de las mecánicas Que os estaba mencionando Como el hecho de que Los combos de básicos Sea muy dinámico Y demás Es bueno para algunos aspectos Es malo para otros aspectos En el sentido de que Muchas veces Cuando activemos Un segundo Que esto me Esto Mirad Os habéis fijado que he esquivado Con un básico Mirad Por ejemplo Combo de básicos Nosotros estamos cogiendo distancia Sin embargo Sabréis que en el PvP Cuando nosotros No golpeamos a un rival Durante X cantidad de tiempo Básicamente Pierde Perdemos la oportunidad O perdemos la La forma de De golpearle ¿No? Y esto es muy Pero que muy malo Lo cual hace que Que no podamos seguirle Muchos combos Que a lo mejor Con cualquier otro personaje Podríamos seguirle Como estáis viendo por aquí Ahí nos hemos alejado tanto Que no hemos podido continuar Con el combo De hecho me atrevería a decir Vamos a ver si podemos salir de dudas Que con este personaje Es imposible De hecho Lo confirmo ahora mismo Decidme por favor Si me equivoco Que con este personaje Es imposible Hacer un follow up combo De esto de que te aparecen Los Los retratos De tu personaje Cuidado 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 Que esto activa el counter Lo marcamos Activamos esto Es que gana mucha distancia Gana mucha distancia O sea que No sabría deciros O sea Me siento raro Jugando esto O sea Estoy entre que me encanta O entre que lo odio Le veo muchas carencias Y muchos puntos positivos Pero no sé cuáles son mejores ¡Ah! ¡Un follow up combo! ¡Increíble! Bueno también También hay que tener en cuenta Que estamos jugando Contra gente Que aparentemente Pues bueno Not gonna lie No tiene mucha idea De lo que sería el PvP Importante Lo que quiero probar Es el vuelo A ver si podemos Utilizarlo ¡Ah! 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 Tengo dudas De cómo se entra En la stage de vuelo Tengo serias dudas De hecho tengo que tener cuidado Porque aún me muevo ¡No! 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 Solo quería probar La forma de vuelo ¿Cómo que? ¡Mate a tu hermano! No, 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 no No lo bate Pero lo dejé y cojo Vamos a hacerlo bien ¿Vale? Quiero probar La forma de vuelo En el PvP Que no la he probado aún Y me gustaría probarla Así que Vamos a hacerlo bien Vamos a cargar Nuestra Nuestra ulti Con Con Stain Que soy un monstruo Soy demasiado bueno Debería ser ilegal Que yo jugase Stain Ahora me parten la cara Pero Quiero probar cosas Quiero probar cosas Vamos para allá ¡Baja para abajo, hombre! ¡Baja para abajo, hombre! Mi problema O mi duda Es de si seré capaz De cargar la ultimate Sin matar a todos los enemigos antes Porque me preocupa No, tira para atrás Y ahora nos metemos Y activamos la buff Me da que Me da que no Me da que no Lo voy a poder comprobar Venga, va La última ¿Cómo? No O sea Bueno Pues no lo hemos podido probar Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Por favor Dadle un pedazo de like Al mismo Por favor Agradecería muchísimo Que le dieseis apoyo Al contenido de My Hero Academia Strongest Hero Es el juego que actualmente Más disfruto Conto con Genshin Impact Que sabéis que son Bueno Sobre todo Genshin Es un juego que juego en directos Con lo cual Pues bueno En Youtube Es el contenido Que me estoy centrando en subir Con creo Contenido divertido Contenido interesante Así que agradecería muchísimo Que lo apoyaseis Nada más Yo me despido Por lo pronto por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!